Música 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 Lázaro, al diario El Espacio Y yo quiero que a nombre de Radio Recuerdos de Caracol A nombre de una empresa que también ha venido apoyando el talento nacional Le regalemos el mejor de los aplausos a Vanessa Gracias Provenciano, muy amable, muchas gracias Venga Vanecita por acá Y ahora un colega de prensa Venga Vanecita, venga Vanecita Yo diría que Licea Costa, puede ser mi compañera del espacio Arredatora, estrella Licea Costa, mi compañera Venga Licea, aplauso para Licea Una periodista que se perfila muy bien de farándula En este medio de Bogotá Licea, buenas noches ¿Cómo estás Licea? Buenas noches, creo que lo único que tengo que decir de pronto es el sentimiento que nos embarga a todos Que nos alegramos de que un colombiano, una colombiana en este caso como Vanessa Esté llegando tan lejos y que tiene todo nuestro apoyo, sobre todo el de los medios de comunicación Gracias Vanessa está nerviosa William Haga el favor William Vilasco Qué bueno, qué lindo Es tan alto que tiene una nube en un ojo también Venga Paisano ¿Qué mantenemos? Esto es nuestra casa del Valle del Cauca Vanessa William ¿Mapotico? Regresar a la casa nuestra, a la casa del Valle del Cauca Más que un motivo de la especial de verdad que nos llena de alegría, de satisfacción y de orgullo Con para eso pues hemos compartido momentos muy lindos de trabajos anteriores Siempre triunfando en el exterior, dicen que nadie es profeta en su tierra Que nos vinculamos a la música hace muchos años, sabemos de sus éxitos No solamente en Sudamérica, particularmente en Argentina, en Ecuador, en Perú Sino también en Italia Nos faltaba ese empujoncito que de pronto nosotros somos capaces de darle para que este tema Y no solamente el tema se preside y sea el verdadero éxito ahora que los artistas nacionales están tan de boda Desearle pues lo que se merece una persona no solamente tan buena gente, tan chévere, tan querida por todo el mundo Sino tan profesional, yo creo que lo menos que podemos hacer es acompañarle y respaldarle En un CD que está muy variadito además, que tiene opciones para todos Para que trabajamos en AM, en FM, en diferentes modalidades de música Ahora las cosas salgan muy bien porque sabemos de su esfuerzo, de su calidad y capacidad profesional Estoy feliz de acompañar hoy a Vanessa y que las cosas salgan muy bien Y que el que siempre la acompaña, que es el de arriba, la sigue patrocinando, eso es lo más importante Otro aplauso para Marisa, que se lo merece Gracias a todos ustedes William porque siempre me has brindado tu casa, tu amigo O sea, muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí en compañía nuestra Estamos entre amigos y no hay más, estoy muy feliz pero muy nerviosa Muchas gracias Sigamos dando vitrina Buenas noches Buenas noches Vendedor en cine, de fondo caribe, socio web Gente de venta, nada menos Toño, Toño Hurtado Guillermito, muchas gracias ¿Qué decía? Ya sentadito, muchas gracias A ver, por ejemplo, los amiguitos Valencia, eso lo ve El Pupilo de Radio Capital, ya está Ahí están, todos amiguitos Bueno, sigamos escuchando Horacio Adolito, ¿usted sabe quién tiene como jurado hoy acompañante? No sé, pero... Se lo voy a presentar Era ahí al lado, nada menos Que a una de las candidatas a Bismundo Colombia Es la Bismundo Colombia por el repartamento del Quindío María Clemencia Cortés Una linda mujer colombiana Y... Al lado de ella, una gran cantante colombiana, caleña Que vino a lanzar su último trabajo en disco Ella es Vanessa Un aplauso para Vanessa Y vino a presentar su último trabajo Que se llama Gitanas Seré Más adelante hablaremos de todas estas cosas Gitanas Seré se pasó ahora ya al cante flamenco Vanessa Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de estar en Europa Y conocí a Antonio Flores El hijo de Lola Flores Desafortunadamente ya no está aquí con nosotros Pero él me enseñó a cantar este ritmo Esta nueva música para mí Y se lo quiero ofrecer a mi público colombiano A toda mi gente, con todo mi corazón Bueno, más adelante Vanessa, un aplauso más adelante Veremos Y la cooperativa El Ingenio Amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos al espectáculo de la canción popular En Telepacífico El programa que reúne a la familia Andalocidente colombiano Candilejas Es de verdad para nosotros muy importante hoy Presentar una gran cantante colombiana Vanessa Triunfando en Colombia con su nuevo disco Con una balada que la dio a conocer A nivel nacional e internacional De verdad que para Candilejas Es un placer dar la cordial bienvenida a Vanessa Muy buenas noches Buenas noches Nelson Estoy muy contenta por el apoyo Que realmente nos da a nosotros Al talento nacional Gracias porque te mereces un aplauso Eres un hombre sensacional Muy amable Vanessa Simplemente nuestro espacio de televisión cumple Presentando al artista colombiano Respaldando a nuestros artistas De manera incondicional Vanessa, hay una canción, una balada Que usted la dio a conocer Una balada con ritmo muy especial Bien popular Que se conoció en todo el país Y que usted le abrió las puertas En esta tierra colombiana Y fuera de las fronteras Bueno, sí, gracias a Dios Tuve la oportunidad de cantar esta canción Sinel Que ustedes tendrán el placer De escucharla aquí en este programa Y realmente me abrió las puertas A nivel nacional e internacionalmente Gracias a Dios estoy muy bien Y pues esta producción fue de Paco La canción fue de Paco Y Mario Cuesta fueron los arreglos Y la producción Sinel, la voz de Vanessa Esta noche en el fin de semana Candilejas con lo mejor Sinel, yo no podría vivir Por él hoy tengo que sufrir Mi vida está destrozada Nada, ya no me importa nada Vengo con el alma rota Nada, nada, nada me provoca Como yo te soportaba Tonta, con otra me engañabas ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir así? Si yo te di todo de mí Mi vida sin ti no vale nada Soy eterna enamorada Como, como te quería Sola, sola, seguiré mis días Mientes cuando tú me amas Yo, yo de tonta Yo, de tonta, te creía Por él, hoy tengo que sufrir Por él, hoy tengo que sufrir Tiene muchas canciones Tiene todos los ritmos Desde la música española Con ritmo español La música popular Y, en fin, un trabajo bien hecho Para todos los gustos populares Amigos televidentes Enseguida hablamos De un bolero muy conocido Y en su versión Quedó muy lindo, Vanessa Y es el bolero Nosotros Sí, realmente estoy muy contenta De incursionar de nuevo A los boleros Porque nunca pasan de moda Lo escuchamos enseguida Para el público de Candilejas Claro, los invito Nosotros Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás tú no esperes Doloroso tal vez Escúchame Y aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Nosotras 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 Que nos queremos tanto Debemos separarnos Nosotras 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 Te digo adiós Te digo adiós Estamos en Candilejas hoy Con Vanessa nuestra artista colombiana Y a medida que va transcurriendo el programa Va subiendo también la temperatura Porque el cierre de hoy va a ser con una canción De ritmo flamenco realmente increíble Venimos ahora con el tema El bolero semilla de odio Muy conocido por el público televidente Vanessa Bueno sí, quise hacer unos arreglos modernos Para esta canción Es un clásico realmente Semilla de odio Y lo dejo a consideración del público colombiano Candilejas siempre con lo mejor para ustedes Semilla de odio sembraste Y odio brotó del corazón Tú solo fuiste el culpable Que en mí naciera el rencor Y aunque vengas a mi puerta Desesperado a llamar por la cruz Yo te lo juro Yo te lo juro Que no te abriré jamás No, no No te puedo perdonar Ahora va nuestro cariño Por diferente sendero No quiero nada contigo No quiero nada contigo Ni me quieres Ni te quiero Eres libre Si tú quieres Yo no te quiero nada contigo Yo no te vuelvo a buscar Por la cruz Yo te lo juro Que no te abriré jamás No, no Yo no te vuelvo a buscar Ahora va nuestro cariño Por diferente sendero No quiero nada contigo Ni me quieres Ni me quieres Ni te quiero Eres libre Si tú quieres Yo no te vuelvo a buscar Por la cruz Yo te lo juro Que no te abriré jamás No, no No, no No te puedo perdonar No, no Yo no te vuelvo a buscar Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Considencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Considencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Nuestra invitada de esta noche Vanesa Enseguida hay una canción muy bonita Además que es de su propia cosecha De su propia inspiración Vanesa Bueno, sí Realmente esta canción Me la enseñó a cantar Antonio Flores El hijo de Lola Flores Ajá Y donde quiera que estés Espero que la escuches Y estés contento Como te gustaba Cuando yo la cantaba ¿Cómo llama esta canción Vanesa? Veneno Para ustedes amigos En Candilejas Y que sigan pasando bien El fin de semana Cuando te conocí Me hiciste creer que no tu vida Veneno 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 Como un moritero Veneno Porque tu amor me hizo amar Veneno Veneno Amor para mi fue un veneno 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 Para Dios que tu me has hecho Veneno No lo podrás remediar ¿Por qué me humillaste ¿Por qué me humillaste Jugando con mis sentimientos? ¿Por qué me humillaste Mas no comprendías Que de los dos tú perdías Hay veneno Veneno ¡Ay veneno! Ay veneno Ay veneno ¡Ay veneno! Apummy Uy veneno Tu amor para mi Viveneno Cuando te conocí Me hiciste creer que era tu vida Veniendo de amor y de alegría Un sueño que jamás imaginé Cuando te conocí Creí que me amabas de veras Pero me encontraba tan ciega Que no quería entender Venero Venero Tu amor para mí fue un veneno Venero Vieno como un portero Venero Porque tu amor me hizo mal Venero Venero Tu amor para mí fue un veneno Venero El daño que tú me has hecho Venero No lo podrás remediar ¿Por qué me humillaste ¿Por qué me humillaste Hay veneno? Hay veneno Tu amor para mí Venero ¿Por qué me humillaste? Venero Y estoy haciendo el empeño Y estoy haciendo el empeño De seguir adelante Para dar un hombre bueno a Colombia Y esperamos que no sea esta la primera vez Ni la última que vuelva Por aquí siempre están las puertas abiertas En este espacio de televisión Por supuesto Gracias Nelson A usted Vanessa Muchísimas gracias Amigos hasta el próximo fin de semana Enseguida quédense Aquí viene toda la información Las noticias Noti Pacífico Que la pasen bien Y hasta dentro de ocho días Sin él Yo no podría vivir Por él Hoy tengo que sufrir Mi vida Está destrozada Nada Ya no me importa nada Ven